¿Cómo se ha puesto un marcador? Bien, lo primero que felicitará el evento por la victoria, pienso que... pienso que sinceramente no hemos respetado al rival en ningún momento, da igual cómo ha ido el marcador, da igual... quien haya ganado, da igual que fuéramos ganando por 14 puntos, da igual. La sensación es que nosotros no hemos respetado al rival y la prueba es que al final han tirado 16 tiros más que nosotros. Cuando un equipo tira 16 tiros más que el otro, pues entonces es muy difícil ganar. Es muy difícil ganar, nuestros porcentajes son mejores, pero la sensación es que ellos han tirado mucho más a canasta. Nosotros hemos hecho 17 pérdidas, solamente 4 recuperaciones, menos asistencias que pérdidas. Yo creo que este es un dato que nos castiga mucho en el partido. Y luego cuando el partido se ha ido cerrando al final, pues ellos han entrado, han tenido acierto. Y lo han sacado. Creo que, bueno, para nosotros es una muy buena elección. Una muy buena elección de que tú no ganas con la camiseta. O te pones y respetas al rival, o lo que estás haciendo es no respetar que tú. Disgustado por la victoria, por la derrota, perdón, me hubiera dado igual. Estaría igual a no habiendo ganado. No, creo que hoy no se puede decir nada positivo de mi equipo, porque he tenido la sensación de que desde el principio no íbamos al partido. Da igual la ventaja que hayamos tenido. Hemos hecho un muy mal partido desde el inicio y esto es algo que a mí como entrenador me jode. Pero ya está. Tenemos que recuperarnos rápido. Jugamos una semana muy exigente con dos partidos de Olorida y el domingo contra el Betis. Dar la enhorabuena al Joventud por la victoria y, como digo, siempre rápidamente intentar pasar páginas para prepararnos para el martes. Carlos Sánchez Vázquez, te iba a preguntar por eso, Pablo, precisamente. Típico partido viéndote durante los 40 minutos en el banquillo, que te hubiera dejado igual de cabreado si ganáis por uno o por un triple en el último segundo, ¿no? Sí, sí, no tiene nada que ver el resultado. Lo digo siempre, ni ganar o perder. Puede que sea importante. Bueno, ahora es una final. Hoy da igual. Hoy da igual las sensaciones que hemos ido detrás de ellos en todos los aspectos del juego, defensivos, ofensivos. Y no hemos tenido en ningún momento sensación de control del partido. Cuando ellos han tenido acierto, han vuelto a entrar en el partido y lo han ganado al final. Porque nosotros, cuando hemos querido, ya era tarde. ¿Una pregunta más? Pablo Javeros, de la Esperanza de ACB. Yo sé que es difícil de entender, pero tras la tensión de los últimos partidos de Oloriga, tantas derrotas, la victoria ante el Maccabi y con una doble jornada de Oloriga, poniéndote en un papel que no sea solamente de entrenador sino de jugador, ¿es comprensible que en algunos momentos el equipo pueda llegar a desconectar, como hoy? No es comprensible. Para mí no es comprensible. Yo puedo entender que estés cansado, puedo entender muchas cosas. A mí que no le prestes atención a un partido, para mí no es comprensible. Gracias. Buenas tardes, Pablo. A lo mejor no es el mejor día de hoy porque lo tenías como rival, pero no sé si te puedo pedir una valoración de la temporada que está haciendo Clement Preperis como jugador perdido por el Madrid. Bueno, Clement Preperis está jugando una gran temporada. Es un jugador muy jugador, muy capaz de tomar tiros importantes. Soy yo, a él, creo que ha sido decisivo en el final del partido. Y me agarro mucho de la temporada de la estación. ¿Puedo ver una última ahí, por favor? José Vicente Hernández de Radio Nacional, ¿adviertes alguna señal de alarma para lo que queda o es cosa de un día, de un partido nada más? ¿O peligra el... Yo estoy alarmado desde el primer día de la pretemporada. No, ¿eh? Lo que pasa es que hoy lo veis todos, me preguntáis. Pero yo, desgraciadamente por mi trabajo, vivo alarmado. Cuando gano, todo el mundo dice que todo muy bien, todo muy bien y yo estoy alarmado. Y cuando pierdo, sigo igual de alarmado. Con lo cual, vivo todo, vivo alarmado. Para lo bueno y para lo malo, vivo alarmado. Bueno, chau. ¿Vale? Gracias, P.